Torpedos Kinter se viene de regreso para Raw Ganamos la supremacía ahí En el kickoff de X-Tembrook así que la última Elección es nuestra ¡No nos lo van a Robar! ¡Ah! Se siente Bien sacar eso de mi pecho así que Más todo un Terrico cuando quieras volver A casa aquí te voy a estar esperando Pero bueno hay que decirlo Los de SmackDown sí que nos dieron buenos golpes Nos quitaron a grandes luchadores A Triple H, a Seth Rollins A Edge, a Brock Lesnar ¿Por qué siempre Se llevan lo mejor? Pero no me importa porque Raw tiene Al Miz Y a Santino Marella Y a Tyson Kid Vamos a hacer los pedazos Bueno al diablo si no te has visto Los demás capítulos te los dejamos En la descripción pero bueno ya basta De palabrerías comencemos a hablar de lo que Pasó en el Raw de esta semana Y bueno el show comenzaba Y teníamos al Miz El campeón de la WWE Quien bueno venía con un campeonato ahí cambiado En lugar de la W una M ahí de Miz Cuánto ingenio en nuestro campeón Y bueno se puso a hablar de la última vez que estuvo en Raw De cómo fue enviado SmackDown Le quitamos sus títulos en pareja Pero él no es rencoroso Él les arrebató el título máximo Y lo trae para acá Dice que fue echado como uno más Pero ha llegado a casa Como la gran mega estrella que es Además quiere dejar claro que él no tiene Nada que ver con el ataque que le hicieron a Kane En Extreme Rules Todo eso porque sabe que el calvo está aquí también Y bueno hablando del pelonchas Sale Kane el monstruo rojo Y bueno de Miz patitas Pa' que las quiere A correr de ahí El monstruo aún le guarda rencor Pero de repente es atacado Por Kevin Owens Este hombre el desgraciado que vino de SmackDown Vino atacando Haciéndolo papilla Empezó a golpearlo con sillas Haciendo trampa Y lo peor fue La patita Se la lastimó todita Así que Kevin Owens Viene con una actitud Cero amigable Luego tendremos un mensaje Desde la oficina Del gerente general El cabeza de aceituna Depilada Kurt Angle Quien dijo Que la división femenina Está más fuerte que nunca Y bueno Dice que recordó Un viejo proverbio chino Que dice Hazle caso al suscriptor De Johanna Arcila Muñoz Que ese güey No deja de comentar Que quiere una división En parejas Mendigo proverbio tan raro Así es Digo que va a traer Unos campeonatos femeninos En pareja Para Row Y anunció Que en este mismo episodio Abrió un torneo Para saber Quienes son las finalistas Y esto es Friendo y comiendo Teníamos a la jefita Sacha Banks Por supuesto A Nalgona Bailey Siendo su compañera Y se enfrentaban A Kelly Kelly Y a Mary Weewe Kwasan Y bueno Para hacer la primera lucha De Row Estuvo bastante bien Y mostraron el potencial Que existe en una división femenina La verdad es que la lucha Me gustó Pero como era un tanto predecible La jefita y la pompona Se llevan la victoria Sinceramente Es lo correcto Y desde ahorita Son mis favoritas A convertirse en las campeonas Luego Tendríamos un mensaje Medio raro Ahí de Cody Rhodes Quien decía A ver Matt Hardy Me abandonó Teddy Biasi también Pero no hay pedo Estoy solito Estoy mejor así He madurado He crecido Ah caray Untoy Sáquenme Ayuda Ese Cody Si que es un peligro Para el mismo Luego teníamos Al aguacate Teddy Long Quien venía aquí Y se encontraba Con nuestro gerente general Y bueno Hacían ese intercambio De campeonatos femeninos Porque pues el de Raw Acabó en SmackDown Y el de SmackDown Acabó en Raw Y pues la gente Estaría medio raro eso Así que cada campeonato Termina quedando en su marca Y bueno Parece que hay cordialidad Entre los gerentes generales Luego tendríamos Un combatazo Un luchón Ay mamá Que luchón Samoa Joe El campeón intercontinental Se enfrentaba A Alistair Black El campeón estadounidense En una lucha De campeón Contra campeón El ganador Se lo lleva todo Así es Se iban a unificar Los dos campeonatos Y la verdad Esta fue La mejor lucha De toda la noche Fue un combatazo Fue un fan Mucha agilidad Espectacular Wow Increíbles Y bla Oh Yeah La verdad es que Cualquiera de los dos Tiene el potencial De ser un doble campeón Pero bueno Mientras estábamos Teniendo el clímax Del combate Teníamos a AJ Styles En la rampa Quien venía aquí Con el micrófono A distraerlos Le dice a Alistair Black ¿Tú qué te crees? Ese campeonato intercontinental Es mío Yo merezco mi revancha titular Así que No sé por qué Te lo mereces tú Y Samoyou Tú estás regordete Pansón Chichón Qué rico Y mientras los distrae Chris Jericho Ataca por la espalda A Alistair Black Lo golpea Causando la descalificación Pero el champiñón Ya es de SmackDown Y bueno Como ya nos arruinaron El combate Samoyou se baja Y se empieza a agarrar Aguamazos Con AJ Styles Pum Pum Hasta que bueno Tienen que ser separados Y como me dijo Mi ginecólogo Esto me huele muy raro Así que probablemente Tengamos una fatal De cuatro esquinas Luego en el ring Tendríamos a Brie Bella La Brie Mouth Así es La que bueno Se quedó aquí en Raw Se puso a decir Que si Perdió su campeonato De Raw La semana pasada Y Karma Pues es de SmackDown La campeona de SmackDown Entonces Ella merece Que le entreguen El campeonato femenino De Raw Y bueno Entre tanta habladuría Sale la enorme de Karma Otra de las nuevas adquisiciones Y pobrecita de la Brie Bella La hicieron papilla La dejaron Purie Mouth O sea Modo puré Afortunadamente Sale Gail Kim La fortachona A rescatarla Y bueno Parece que la guerra Entre estas monstruosas No se ha terminado Luego Volveríamos a Kurt Engel Quien venía con el campeonato En parejas de Raw Para regresárselo a Sheamus Y le dice Bueno pues tu compañero Cesar Se fue para SmackDown Pero pues tú sigues aquí Así que sigue siendo el campeón Y le dice Que en el capítulo 99 En el evento Cyber Sunday Los suscriptores De este canal Van a tener la oportunidad De elegir A su compañero Así es Big Show y Ali Van a tener la oportunidad De enfrentarse a Sheamus Y un compañero sorpresa Así que las opciones son Santino Marella Vladimir Kozlov O Zack Ryder Puro ganador Así que escriba en los comentarios O envía un mensaje En la página de Facebook Quien de esos tres Debe ser el compañero de Sheamus En Cyber Sunday Luego tendríamos el segundo combate En el torneo Por los campeonatos femeninos En parejas Que nombre tan largo Pero bueno Charlotte Flair La reina Hacía equipo Con Becky Lynch La odiosa esa Se enfrentaban a Nia Yax Y por supuesto A Shayna Baszler Y este combate Tuvo epicidad Por todos lados La verdad es que Si que me gustó Pero de repente A la reina Se le botó la canica Atacó a su propia compañera Y dijo Hay unos vidrios Ya Chao pescao Y se va de ahí Y la abandona Así que se queda en desventaja Ella sola Contra las dos Fortachonas Y bueno La pelirroja Pues hace lo que puede Pero al final Pues la hacen papilla Así que Nia Yax Y Shayna Baszler Terminan ganando Así que estas dos Podrían acabar Con los títulos En parejas Luego Pasaremos a una entrevista Con Sammy Zay Así es Nuestro nuevo campeón 24-7 24-7 El que está aquí diciendo Pues a ver Ya había venido a Rogue Un par de veces No más de pasada Dice que su misión Es que el campeonato 24-7 Pues se le brinde oportunidades A toda clase de luchadores Y dice que el próximo episodio de Rogue Va a ser un reto abierto Quien quiera brillar Pues que se venga para acá Además dejó muy claro Que deberías suscribirte Es muy importante Y no lo digo yo Lo dice el Greñas Ah sí Y por si fuera poco Nuestro evento central Del cual se me pasó a hablarte Porque era una cosita así Chiquita Nada más ni nada menos que Daniel Bryan Contra Jeff Hardy Contra Tim Ballon En triple amenaza Para saber Quien va a retar al Miz Por el título de la WWE No sé por qué no te hablé De este combate antes Pero fue un combatazo Fue un luchón Pues ya Cómo vamos a dudarlo Con estos tres enormes Talentazos Ágiles Poderos Increíble Fue una lucha de ensueño En mi opinión Cualquiera de estos tres Sería un tremendo rival Para el Miz Y bueno Cuando la lucha Se estaba poniendo sabrosa Llega el campeón cobarde Y los ataca a los tres Causando una triple descalificación Bien trampozote Tú sabes cómo es Y bueno Mientras celebraba Y se creía El rey de las gallinas Quien sale Es Kurt Angle El gerente general Y le dice No, 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 no Mis Aquí no se hacen las cosas Así como en SmackDown Aquí no te vamos a dejar Que hagas tus chistecitos Y le dice Que en el capítulo 99 En Cyber Sunday Va a defender Su campeonato De la WWE Contra Daniel Bryan O Contra Finn Balor O Contra Jeff Hardy O Contra los tres Así es Y es que le va a dar la oportunidad A que sean los suscriptores Quienes elijan Así que escriban en los comentarios O envíen un mensaje por privado A la página de Facebook De este canal Sobre quién debería retar Al miserable Así que el pobrecito No tiene ni idea De lo que se le viene Y bueno Las decisiones de ustedes Pero bueno Así fue como terminó El road esta semana Espero que te haya gustado Y si fue así Pues regálame un ricolino like Para que más pronto Suban el resto de episodios Ese evento de Cyber Sunday Se va a poner bastante interesante Porque la verdad Es que las elecciones Van a ser de ustedes Y bueno Déjame tus comentarios Opiniones Y sugerencias Para mejorar el modo universo Que nosotros Pues lo vamos a estar leyendo Te agradecemos muchísimo Por estar aquí Y por apoyar la serie Y bueno El modo universo Ha dado un giro total De 360 grados Hace un cambio espectacular Wow Increíble Así que Gracias Y vamos por más Y mejor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!